Ustedes saben que a mí no me gusta hablar en potencial, pero sí todas las pruebas conducen al mismo acusado que en las últimas horas habría declarado que el asesinó. Vamos a estar por supuesto confirmando ese dato. Hablamos de un hombre de 52 años que trabajaba como remisero, que había sido acusado 16 años de prisión, fue condenado por cuatro hechos de violación, con un modus operandi similar, trabajaba en un taxi, y por eso tenía prohibido conducir. No tan prohibido, porque habiendo cumplido la condena, le fue fácil conseguir trabajo, Sergio. Así es, Capel. Esto es uno de los motivos que está tratando de ilucidar ahora el fiscal del caso, el doctor Patricio Zabadini. Y el principal acusado, todas las sospechas apuntan a Juan Cabeza, este hombre de 52 años que trabajaba desde hace unos días en una de las principales remiserías de la ciudad de Resistencia, allá en El Chaco. Bueno, lo cierto es que está acreditado que él asistió en ese viaje a Tatiana el sábado, que fue visto por última vez. Pero bueno, está detenido, sobre él pesa el delito de secuestro extorsido seguido de muerte, un delito gravísimo, prevé una pena de prisión perpetua en caso de que haya condena. Y así lo dijo el fiscal, no hay un 80% de probabilidades de que sea él el autor del crimen. Por ahora, bueno, se investiga un intento de pedido de rescate, se está tratando un poco de peritar incluso ciertas comunicaciones que habrían tenido los familiares de Tatiana. Pero bueno, todas las sospechas apuntan a este hombre que, como vos bien dijiste, tenía cuatro antecedentes por violación. Estaba acusado por cuatro hechos que sucedieron acá en la Capital Federal, allá por el año 95, en 1995, recibió una pena de 16 años en el año 97 y recuperó la libertad en septiembre de este año, le dieron libertad condicional. Así es que se mudó a la provincia del Chaco y empezó, todavía en duda, es uno de los puntos a investigar, a trabajar en esta remisería que es llamativo porque sobre este hombre pesaba una prohibición de conducir, porque justamente el antecedente de violación que pesaba en su contra, el modus operandi que él utilizaba, según se acreditó en esas otras causas, era abusar de sus víctimas en el asiento trasero del taxi en el cual trabajaba, por lo que se le había impuesto una prohibición de manejar, lo que aún está por investigarse es justamente cómo este hombre, con esos antecedentes y a poco de recuperar la libertad, bueno, volvió a trabajar de remisero justamente en el lugar donde él cometía sus hechos, los hechos. Bueno, por ahora está detenido, será indagado en las próximas horas, pero bueno, hasta ahora es el único detenido en la causa y un delito gravísimo, como te dijo, que es el de secuestro extorsivo seguido de muerte.